¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y hoy os traigo el siguiente episodio de la guía de armas. Hoy nos centramos en la pistolita B23R, que es la pistola que tenemos en el autobús de transit. Y bueno, deciros que es un arma que tiene 15 balas de cargador principal, es de ráfaga, ráfagas de 3 disparos. O sea, realmente son 5 disparos por 3, 15 balas de cargador principal y 105 de cargador secundario, que hace un total de 120, ¿vale? Creo que es la única pistola del modo zombies que va por ráfagas. Y deciros que en la ronda 26, como veis, se carga a todos los zombies, a los 24 zombies, bastante fácil. Único problema, la munición. No es que vayamos muy sobrados de munición, ya digo que tiene solo 120 balas. Mejorada gana algo, pero tampoco tanto. Entonces, bebidas que podamos necesitar o que les podamos dar uso. Si nos compramos preste y agitación y tiros rápido, genial. Pero ya os digo que no son necesarias ninguna de las dos para este tipo de armas, ya que la recarga es bastante rápida y el tiro al ser de ráfagas tampoco se nota mucho. Pero bueno, si nos tuviéramos que comprar alguna de esas dos, lo podéis hacer al azar porque las dos os van a venir bastante bien. Yo me quedaría con tiros rápido. Bueno, nos llevamos una sorpresa cuando la mejoramos. Como veis, en la ronda 26 la mejoramos. Se llama B34R mejorada. Gana 5 balas de cargadores principales, son 20, de secundarios 180 y deja de ser un arma de ráfagas para ser una especie de subfusil o fusil de asalto. O sea, ya no es una pistola, ahora mismo es un cheto, es un cheto. Y os puedo dar una idea de para qué puede servir esta pistola. Cuando estemos subiendo rondas y llevamos rayo de principal y de secundaria a una ametralladora ligera, podremos comprarnos esta arma de la pared, ya que os recuerdo que está en la pared. Y podremos comprar munición siempre y cuando nos quedemos sin munición, puesto que el dinero nos va a sobrar. Ya os veis que la munición mejorada cuesta 4.500. Podremos aguantar con ella para subir rondas y conseguir munición para el arma principal, que en el caso sería Raygun, en mi caso, ¿vale? Y nada, ya os digo que puede ser muy buena arma para llevarla de secundaria para subir rondas, puesto que la munición nos va a salir, entre comillas, gratis, ya que podemos comprar de las paredes, ¿vale? Nada, chicos, espero que os haya gustado este análisis. Mañana a ver con qué os sorprendo, espero que sea un arma normalita, ya llevamos varios chetos. Y nada, like favorito al vídeo, ya sabéis que ayuda. Ser felices, nos vemos en próximos vídeos y hasta la próxima. Chao.